Miremos en casa, porque eso mismo pasa en un sector del empresariado, eso pasa en los comportamientos que tenemos en todo el sistema de comercio exterior, lo que pasa con los prácticos. Yo le digo al señor Doñate, al señor Yamón, ¿por qué tenemos que pagar 3 veces más de práctico de lo que se paga en el resto del mundo? Si todo eso termina afectando nuestra vida, terminamos sintiendo que pagamos todo mucho más caro que en otras partes del mundo, y eso afecta nuestra calidad de vida, reduce nuestras oportunidades.